Yo hago una cosita muy rápida para que podáis intervenir a ver si tenéis un ratito. Esas dos cosas tienen mucho que ver con dos ideas que habéis planteado y Paula en primer lugar sobre la relación que puede haber entre la memoria, el cuidado y el concepto de bienes comunes. A mí se me ocurrió decir, justamente en Argentina, en esa intervención que tú dices, por decir algo diferente a los argentinos, pero uno llega a Buenos Aires y te va a decir sobre la memoria histórica y en Argentina, imposible, pues hay que poder decir así medio literario. Se me ocurrió plantear que las luchas por el agua o las luchas por el aire o las luchas por que el conocimiento siga siendo de propiedad colectiva son muy semejantes a las luchas por la memoria y toman cuerpo en la lucha por las instituciones, todas ellas. Se me ocurrió pensar justamente que la memoria tenía que ver justamente con esa idea de bien común, en tanto en cuanto un bien común, los bienes comunes, no son tanto una cosa dada, sino son más bien una práctica. Al fin y al cabo los bienes comunes no es tanto la cosa de la que uno toma y a la que uno da también, pero fundamentalmente es una práctica, es una forma de relación, eso es un bien común. Y entonces se me ocurría justamente pensar que la memoria no es algo que tengamos, que tengamos, que sea de unos, que sea de otros, que tenemos, sino que es justamente una práctica, es una forma de relación. Y en la medida en que ponemos el énfasis en eso, el trabajo de las instituciones es importantísimo por el que reconstruir el relato de las instituciones, pensándolo justamente como aquellos lugares donde ha habido disputas entre el autoritarismo y la democracia, entre el avance y el retroceso, entre la revolución y la reacción termidoriana. Y en la medida en que son lugares que están atravesados por las luchas sociales, por los movimientos y que nuestros procesos políticos también, una de las maneras en que quieren llenar el vacío, la distancia que ha habido entre representados y representantes, instituciones y ciudadanía, porque justamente tiene que ver con articular mecanismos, crear zonas de intersección, fronteras entre las instituciones, los movimientos, la sociedad civil, etc. Pues ahí justamente en todo esto que estamos comentando, la relación intergenerar un sentido común social diferente en cuanto a la memoria, en cuanto a qué significa volver a vivir juntas, qué significa vivir democráticamente, reconocernos como libres e iguales, y el trabajo de ocupación y de modificación de las instituciones, no solamente implementar políticas nuevas, que es fundamental, porque hay gente que necesita que no le corten el agua mañana, que no la saquen de la casa pasado mañana. Pero en cualquier caso hay esa otra cosa en profundidad, para que los cambios efectivamente sean lo más irreversibles posibles, pues ahí la relación entre esos elementos. Yo creo que cobra una forma muy importante la lucha con las instituciones, y ya por cerrar, seguramente la derecha tiene más fácil revertir aquello que son políticas que aquello que son modificaciones de cierta profundidad. Si pensamos que es lo que nos sucede a nosotros. Es decir, seguramente en algún momento es más fácil implementar con relativa rapidez algunas políticas de urgencia que transformar los mecanismos de la institución para que no tengas que ejercer las políticas públicas para la ciudadanía a contracorriente de la institución, sino que el mecanismo lo facilite. Seguramente la urgencia de las necesidades inmediatas, que es a lo que nos hemos tenido que abocar fundamentalmente a la gestión de los ayuntamientos, que ha sido realmente durísima, hay que decirlo, no siempre gratificada ni recompensada, ya lo hemos visto. Eso era urgente, era imperativo, era necesario, pero ahora ya, cerrando mi intervención con lo que he dicho al inicio, ese tercer punto que era como la hermana pequeña, de los tres puntos del programa de cambio esquemático, la modificación de las instituciones, el ejercer la política de otra manera, con el tiempo, por lo que a mí respecta, nos hemos ido dando cuenta de que es tremendamente importante, porque justamente eso es lo que nos puede permitir que en los momentos donde las instituciones vuelven a estar en disputa, y en este proceso que, si Dios lo quiere, va a ser largo, va a haber momentos en los que vamos a estar gobernados, momentos en los que vamos a estar en la oposición, momentos en los que vamos a estar en la oposición en mayoría, momentos en los que vamos a estar en la oposición en la minoría, momentos en los que las instituciones van a estar gobernadas por la derecha o la extrema derecha, nosotros vamos a volver a estar en la calle, cuanto más consigamos disputar la transformación de esos mecanismos, también vamos a ir poniendo ahí nuestras propias barricadas, más allá de las políticas concretas, para intentar dificultar que ellos reviertan justamente aquello, como digo, que básicamente controlan siempre el relato sobre lo que la sociedad o las instituciones es y los mecanismos con las que las instituciones funcionan. Bueno, de todo eso, aunque parezca mentira, habla más o menos el libro, que es baratísimo, está ahí sindicadísimos a leerlo, bueno, es una aportación modesta a todo esto, a intentar pensar la cuestión de la experiencia de trabajo con mecanismos y construir un relato de instituciones, pero también el relato de lo que hemos sido estos años en retrospectiva. Ahí lo voy a dar. Gracias.